¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a una nueva clase de guitarra En esta ocasión vamos a aprender a tocar el círculo de Re El círculo de Re, al igual que el círculo de Do en el video anterior Se compone de cuatro acordes, lo primero que vamos a hacer es conocer los primeros cuatro acordes Los vamos a armar en su posición en la cual deben realizarse con la mano izquierda Y vamos a practicar el círculo de Re con un rasgueo sencillo Para que nuestra mano izquierda comience a moverse en los diferentes cuatro acordes Y poderlo realizar de mayor a menor velocidad Entonces, igual que con el círculo de Do vamos a trabajar de la misma manera Y primero les voy a pasar las posiciones de los cuatro acordes Y posteriormente vamos a unirlos para crear el círculo de Re Entonces, vamos a comenzar haciendo el tono de Re Que es el tono principal del círculo Que suena de esta manera Para efectos de cómo armar el acorde Nos vamos a basar en tres cosas Nuevamente, los voy a repetir Por si no han visto el video del círculo de Do Les invito a que vayan a verlo para que aprendan a realizar también el círculo de Do E ir mezclando diferentes acordes Y metiendo más conocimiento a nuestra mente Y vaya aprendiendo a tocar más acordes en la guitarra Entonces, vamos a tomar en cuenta tres cosas básicas Tres criterios muy importantes El primero es los cuatro dedos de la mano izquierda Recuerden es dedo índice, medio, anular y meñique Es el primer punto a tomar en cuenta El número dos es Cada espacio negro entre barras de metal Se llama traste Y los tenemos desde el que está hasta el principio de la guitarra El de más arriba Que es el número uno Pasando por el dos, tres, cuatro, cinco, etc. Hay guitarras que tienen 20, otros 19, 18 Ya depende del modelo y la marca de la guitarra Sin embargo, aquí lo más importante es entender que cada espacio negro entre dos barras de metal Es un traste y es donde se coloca cada dedo para crear los acordes De esta manera Y número tres, pues conocer los números de las cuerdas Que es la número seis Que es la de hasta, que está hasta arriba Que es la más grave Pasando por la quinta Cuarta Tercera Segunda Y al final la primera Entonces teniendo estas tres cosas en mente Vamos a armar los acordes Estilo coordenadas Yo les voy a ir indicando los dedos Les voy a ir indicando la posición del traste El número de traste y la cuerda Y ustedes van a colocar el dedo Al igual que yo Igual se los voy a mostrar en el video Y pueden pausarlo Irlo deteniendo poco a poco Para que vayan armando los acordes Y posteriormente tocar con un rasgueo sencillo El círculo de re Entonces vamos a comenzar armando el re Re mayor Que es la nota principal del círculo Por ende su nombre Círculo de re Y vamos a comenzar colocando nuestro dedo índice En el traste dos Vamos a ubicar el traste dos Y vamos a colocar el dedo índice En la cuerda número tres Tocándolo de este modo Aquí tenemos dedo índice Pisando la cuerda tres En el traste dos Tenemos la nota de la Ahora vamos a utilizar nuestro dedo medio Y lo vamos a colocar En la primera cuerda En el mismo traste dos Alineado con el Con el dedo índice Que es de esta manera Y ahí estamos tocando una nota Llamada fa sostenido En posteriores videos les voy a explicar Que significan los sostenidos Los bemoles Para que ustedes vayan entendiendo un poco El lenguaje musical Ahorita no es importante Ahorita lo que queremos es Armar el acorde Para ir conociendo Como se llama el acorde Y la posición la que tiene En el brazo de la guitarra Entonces Ya teniendo nuestro dedo índice Y nuestro dedo medio puestos Lo único que nos resta hacer Es colocar nuestro dedo anular En la cuerda número dos Traste número tres Uno adelante de estos dedos Aquí Cuerda dos Traste tres Colocamos el dedo anular Y tocando desde la cuerda número cuatro Que es nuestra nota de re Nuestra nota grave de re Arranquemos hacia abajo De esta manera Y Obviamente cuando toquemos Se oye mejor Si lo tocamos Desde la boca de la guitarra Desde donde el sonido entra Y crea Ese ambiente musical Aquí Entonces ya tenemos Colocado nuestro acorde de re Y vamos a proseguir Con el siguiente acorde Que es un si menor De esta manera Y vamos a Armarlo poco a poco Para hacer el si menor Lo que vamos a hacer Es utilizar Todo nuestro dedo índice Como si fuera Una cejilla Esta parte de la guitarra blanca Se llama cejilla Que es la que sostiene Todas las cuerdas Y en este caso Vamos a crear Una cejilla artificial Que Cuando se coloca En algún traste Por ejemplo En este acorde Se coloca en el traste dos Lo que hace es Cubrir todas las cuerdas Y hace que cambie Un poco la tonalidad Si yo lo suelto Esta es la tonalidad Estándar de la guitarra Sin embargo Cuando yo coloco Una cejilla artificial Con mi dedo índice Que comúnmente Son con el dedo índice Simplemente cambia Un poco la tonalidad Todas estas cuestiones Las vamos a ir viendo En videos posteriores Para que vayan entendiendo Estas cuestiones De De sonidos De Términos De música Y bueno Para que no se nos Haga un poco complicado Y no nos enredemos Simplemente lo que vamos a hacer Es el ejercicio en sí Para crear el acorde Entonces Repito Colocamos todo nuestro dedo índice Tapando las seis cuerdas En el traste dos De esta manera Ahora lo que vamos a hacer Es utilizar Nuestro dedo medio Vamos a ubicar La cuerda número dos Y vamos a poner Ese dedo medio En el traste tres El traste siguiente De esta manera Haciendo una nota de re Ahora vamos a utilizar Nuestro dedo anular Lo vamos a colocar En la cuerda número cuatro Traste cuatro Aquí De esta manera Dedo anular Cuerda cuatro Traste número cuatro Ahí tenemos Un fa sostenido Ahora lo que resta hacer Para armar todo el acorde Es utilizar Nuestro dedo meñique En el mismo traste Número cuatro Solo que abajo En la cuerda tres Aquí Ahí hacemos Una nota de si Entonces Rasgueándolo Desde la cuerda Número cinco Porque en la cuerda Número cinco Pisando con el Do índice Aquí está nuestro Bajo Con nuestra nota Grave de si Y Rasgueando Desde la quinta Hacia abajo Tenemos nuestro Si menor Entonces ya tenemos Nuestro re Y también nuestro Si menor Vamos a proseguir Con el siguiente acorde Que es el número tres Que es un Mi menor Este es de los acordes Más fáciles Que uno puede aprender En la guitarra Y pues no te puede Servir de motivación Para que veas Que no es tan complicado Obviamente hay acordes Un poco más complejos Que otros Pero Es una buena opción Para comenzar A hacer rasgueos Y entender lo fácil Que es poner dedos En la guitarra Entonces Lo vamos a armar Mi menor Vamos a utilizar Nuestro dedo medio Pisando la cuerda Número cinco En el traste dos Aquí Y ahí tenemos Una nota de si Y para terminar El acorde Porque es muy sencillo Muy simple de hacer Vamos a utilizar Nuestro dedo anular En el mismo traste Número dos Solo que pisando La cuerda cuatro Aquí Haciendo una nota De mi Los dos dedos Están alineados En el traste Número dos En la cuerda Cinco Y cuatro Y rasgueado Desde la cuerda Número seis Que es nuestra nota De mi La nota más grave De la guitarra Tenemos nuestro Mi menor Ahí está Que es el tercer El tercer acorde De el círculo de re Entonces Tenemos re Si menor Y mi menor Hasta ahora Solo nos resta Hacer un solo Acorde más Primero Les voy a pasar El acorde Normal de la Porque este Último acorde Para completar el círculo Se llama la Que es de esta manera Y lo vamos a transformar En un la séptimo Recuerden que Igual que vimos En el círculo de do Los séptimos Son tonos más Melódicos Más armónicos Para hacer cambios A un siguiente tono En este caso La Para hacer Para completar el círculo Nos manda a un re Entonces vamos a armar Primero el la O el la Mayor Y después Con un pequeño cambio De un dedo Vamos a hacer Nuestro la séptimo Vamos a hacer Primero el la mayor Que es de esta manera Es hacer una línea En el traste número 2 Igual les voy a explicar Cómo hacerlo Paso a paso Primero vamos a colocar Nuestro dedo índice Ubicando la cuerda Número 4 Traste número 2 Aquí Índice cuerda 4 Traste 2 Tenemos una nota de mi Y ahora vamos a utilizar Nuestro dedo medio En la tercera cuerda Mismo traste 2 De esta manera Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una nota de la Y para finalizar Vamos a utilizar Nuestro dedo anular En el mismo traste Número 2 Haciendo una línea total Pero en la segunda cuerda Que va de esta manera Aquí Y ahí tenemos Un do sostenido Y rasgueados Desde la quinta cuerda Que es nuestra nota grave De la Tenemos nuestro La o la mayor Y esa es la primera opción Para cerrar el círculo Ejemplo De la mayor Regresamos a rey Ahora lo que vamos a hacer Es transformar Este la mayor En un la séptimo Y solo vamos a hacer Un pequeño cambio Un simple paso Para convertirlo En un la séptimo Solamente vamos a levantar Nuestro dedo medio Vamos a quitar El dedo medio De la cuerda número 3 Lo levantamos Tenemos Un la séptimo Que es un sonido Más armónico Lo voy a mostrar Voy a hacer primero un la Y ahora un la séptimo Ahí está Y ya tenemos Nuestros cuatro acordes Para crear el círculo de re Tenemos Re Si menor Mi menor Y la O Como comúnmente Los músicos Lo hacemos Para hacer un círculo Utilizamos el la séptimo En este círculo Y pasamos nuevamente A nuestro re Muchos van a notar Que yo hago Un re Un poco diferente El re Que comúnmente Se enseña En clases de guitarra Es el primero Que les mostré Utilizando Este acorde Que es como Una especie De triángulo Con nuestros tres dedos Sin embargo Hay otra manera Un poco diferente De hacer el re Lo único que hago Que es como yo Acostumbo hacer el re Es colocar mi dedo índice Haciendo una media cejilla Que quiere decir Media cejilla Solo tapando Las primeras tres cuerdas De la guitarra Y voy a tapar Las primeras tres cuerdas Tanto la tercera Segunda y primera En el traste dos De esta manera Y se oye así Y ahora lo único que hago Es utilizar mi dedo Anular En la cuerda Número dos Traste tres Haciendo mi re Mi nota de re Entonces suena Igual Este es mi re O comúnmente Se le llama Un re ranchero Y El re más usual Que es Como yo se los mostré Al principio Sin embargo Es la misma Cuestión Es el mismo sonido No se preocupen Aquí depende mucho De Que Forma Se te Haga más fácil De preparar el re Si así De esta manera Como yo lo mostré Al principio Utilizando nuestros tres dedos O simplemente Haciendo una Media cejilla Y tapando La cuerda Número dos Perdón En el traste tres Aquí Así me lo mostraron A mí Así yo lo aprendí Sin embargo De vez en cuando Suelo usar este Porque también se utiliza Para hacer muchas Cosas diferentes Y recuerden Que esas cosas Pues son un poco más Avanzadas Y vamos a estarles Aprendiendo poco a poco Aquí lo que queremos Es aprender El círculo de re Entonces para efectos De hacerlo Con un buen sonido Yo voy a realizar Mi re Que yo usualmente Utilizo Pero pueden utilizar Las dos variantes Tanto esta Como la normal Digamos la más Común Que se suele enseñar En clases de guitarra Entonces ya tenemos Nuestros cuatro acordes Ahora lo único Que nos resta hacer Es con un simple Arrasgueo De cuatro tiempos Hacia abajo ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Primero en re Y voy a cambiar Al siguiente tono Que es un si menor Uno Dos Tres Cuatro Voy a cambiar Al tercero Que es un mi menor Uno Dos Tres Cuatro Y finalizo con mi la O un la séptimo Quitando el dedo de en medio Tres Cuatro Y retorno A mi re Uno Dos Tres Cuatro 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 Y re o nuestro re Entonces ahí está Recuerden que lo que queremos Primero es que nuestra mano izquierda Aprenda a hacer los cambios De una manera más cómoda Más fácil Sin trabarse o sin tardar mucho Obviamente al principio ustedes van a practicarlo poco a poco Porque los cambios no son inmediatos Debemos acostumbrar a nuestra mano izquierda A que se vaya directamente A las cuerdas y los trastes correspondientes A cada dedo En este caso así Y lo vamos a ir practicando poco a poco Vamos a hacerlo lento Colocamos nuestros dedos Lento, colocamos nuestros dedos Rasgueamos lento, colocamos nuestros dedos Y regresamos Y lo vamos a practicar Con rasgueos de cuatro tiempos Lo voy a mostrar otra vez Desde esta manera Empezamos con re y terminamos en la séptima Recuerden es Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y la Uno, dos, tres, cuatro Ahora lo voy a nombrar con tonos Estamos haciendo re Si menor Si menor Mi menor La O bien la séptimo Y regresamos a re Así de fácil, así de sencillo podemos aprender a hacer el círculo de re Nuevamente repito ya tenemos en un video anterior nuestro círculo de do Lo único que nos resta es añadir estos acordes nuevos a nuestra lista Ir creando nuestro repertorio de acordes Y bueno ya tenemos dos círculos para practicar Y nuevamente por los rasgueos no se preocupen Los vamos a ver en videos posteriores Porque hay muchos rasgueos diferentes Ya les había mostrado uno en el círculo de do Que era uno diferente, un poco más Más movido Un poco más avanzado Por decirlo de alguna manera Pero eso lo vamos a estar viendo poco a poco Entonces puede haber diferentes variantes Entonces Ahí tenemos nuestro círculo de re Chicos recuerden practicarlos poco a poco Primero con mucha técnica y precisión Procuren colocar bien sus dedos Pausen el video, deténganlo y regresenlo Para ir armando los acordes Ya que los tengamos memorizados con nuestra mano izquierda Lo único que resta es practicar los tiempos 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y volvemos Y por eso se le llama círculo Porque es una variante de cuatro acordes Que van girando y girando Y así existen muchas canciones que se pueden tocar Con los diferentes círculos que existen en todos los tonos Así que aquí está Por fin hemos terminado este video con el aprendizaje del círculo de re Recuerda que tenemos el círculo de do en un video anterior Para que vayas a conocerlo Y a estudiarlo si no lo conoces Y bueno Recuerda que este y más videos los puedes encontrar con mi hashtag Enrique Covarrubias Tanto en Facebook y en Youtube Depende de donde estés viendo este video Me puedes encontrar con ese hashtag También en mi página web www.enriquecovarrubias.com.mx Y bueno Si quieres aprender a tocar guitarra conmigo Quieres que sea tu maestro Envíame un Whatsapp al 314 14 22 643 Y yo con gusto te paso los pormenores de las clases Para que vengas a estudiar guitarra Y te des cuenta lo fácil y sencillo que es A veces parece un poco complicado Por las cuestiones de las posiciones O a veces uno ve a los artistas Que hacen un sinfín de cosas Aquí en el brazo de la guitarra Pero bueno Ellos fueron principiantes también Ellos empezaron al igual que tú puedes empezar Y bueno Aprender guitarra simplemente es Practicar, practicar Y conforme vas avanzando El tiempo te va a ir Haciendo que aprendas cosas nuevas Entonces Sin más Con este círculo de re Me despido chicos Les mando un cordial saludo A todos mis alumnos y seguidores Cuídense mucho Y nos escuchamos y vemos en un próximo video A practicar chicos Y hasta luego Agrega